Muy buenas tardes amigos, nos encontramos en el stand de Marca Guanajuato participando en la gran feria de Aguascalientes, la feria de San Marcos, la tradicional feria de San Marcos y estaremos aquí hasta el 6 de mayo. Tenemos una gran variedad de productos, más de 50 productores de Guanajuato, desde alimentos, cajeta de celaya, con la cecina, con las bebidas como el mezcal, donde tenemos marcas colectivas, tenemos todo lo que son salsas, aderezos, alimentos, quesos y ustedes pueden venir aquí y verán que no se van a ir sin alguno de estos productos. También tenemos desde luego productos tradicionales, vean ustedes estos sombreros de los municipios del Rincón, el 60% de los sombreros que se utilizan en nuestro país son producidos en estos municipios de Guanajuato y desde luego cuentan con la marca Guanajuato. Aquí los pueden adquirir a muy buen precio, al igual que bellísimos productos de piel que tienen que ver con portafolios, con bolsas, desde luego prendas de vestir como chamarras y también la parte textil y de confección. No se arrepentirán, estamos frente a la Expo, al lado del Inegi, a unos pasos de la Plaza de Toros, los esperamos. Marca Guanajuato, muchas gracias. Marca Guanajuato, muchas gracias.